...de lo que ocurre a esta hora. Adelante. Estamos en vivo y directo desde el Centro Internacional de la Prensa. A esta hora vamos a escuchar a palabras de Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, quien va a ofrecer un balance previo a las elecciones del 20 de mayo. Escuchemos. Participar en ella, en este caso como acompañantes, luego de haber firmado el convenio entre el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Consejo Nacional Electoral, con el propósito de acompañarlos en todas y cada una de las etapas del proceso contenido en su calendario electoral. Es así como a partir de ese convenio hemos tenido reuniones formales de intercambio con cada uno de los candidatos, con el candidato Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reynaldo Quijada y Luis Ratti. Todos ellos nos han manifestado sus inquietudes, nos han manifestado las opiniones que tienen con respecto al proceso. Asimismo participamos en algunas de las reuniones que se llevaron dentro del marco del acuerdo de garantías electorales que firmaron los señores candidatos. En ellas nos fueron entregando sus inquietudes que se las hicimos conocer a su debido tiempo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y a los integrantes de este organismo. Las diferentes opiniones que recibimos fueron todas ellas recibidas también por el Consejo y al mismo tiempo fueron atendidas y hemos visto que ha existido una armonía prácticamente en lo que es el proceso electoral. Adicionalmente, hemos seguido paso a paso con diferentes misiones que visitamos aquí a este país para acompañar a los procesos de auditorías. Debemos recalcar una vez más que este es el único país en donde se realizan auditorías a cada uno de los procedimientos y es así que hasta el día de hoy hemos participado en 14 auditorías que corresponden a a la auditoría de registro electoral auditoría de entrega de la base de datos y presentación del software a la auditoría de los cuadernos de votación a la auditoría de los cuadernos de votación impresos a la auditoría de certificación de software de las máquinas de votación la auditoría de verificación de archivos y configuración de máquinas de votación auditoría a los datos electorales de estas mismas máquinas auditoría a la de selección de muestras de máquinas de votación auditoría de certificación de software de totalización a la auditoría de la plataforma tecnológica electoral a la de predespacho a la de puesta en cero y la de auditoría a las telecomunicaciones estaremos también acompañando las auditorías faltantes que se darán al final del día de mañana y luego el día lunes para completar las mismas sobre el resultado que hemos tenido en cada uno de ellos me permito solicitarle al doctor Guillermo Reyes expresidente del Tribunal Supremo Electoral de Colombia que nos haga una explicación del resultado de cada una de ellas presidente Moscoso y colegas ciudadanos, ciudadanas, venezolanos debo comenzar antes de entrar en las auditorías haciendo dos referencias la primera a lo largo de estas 14 auditorías contamos en ellas con la presencia de delegados no políticos sino técnicos esto es ingenieros de sistemas y expertos en la materia de las siguientes organizaciones con fines políticos Partido Socialista Unido Venezuela Pesub Avanzada Progresista Comité de Organización Político-Electoral Independiente Copey Movimiento Somos Venezuela Movimiento al Socialismo Movimiento Patria para Todos Movimiento Electoral del Pueblo Movimiento Político Alianza para el Cambio Movimiento Ecológico de Venezuela Moved Partido Comunista Venezuela Organización Renovadora Auténtica Hora Por la Democracia Social Podemos Tendencias Unificadas para alcanzar el Movimiento Acción Revolucionaria organizada Tupamaro Unidad Popular Venezolana y Unidad Política Popular 89 Además de las organizaciones con fines políticos acompañaron las auditorías los delegados del grupo de electores y electoras Esperanza por el Cambio y de la candidatura de interés propia que se postuló para esta elección presidencial y para consejos legislativos Asimismo hicieron parte de las auditorías los delegados de la red de observación de asambleas de educación proyecto social y de la fundación por un pueblo digno Sobre el papel del SELA en esta actividad de auditoría quisiera manifestar que previo al balance y al resultado de las auditorías En estas participaron los integrantes del SELA a partir del acuerdo convenio suscrito entre el SELA y el Consejo Nacional Electoral y nuestra labor se ciñó a cumplir los mandatos fijados en las normas de conducta internacionalmente reconocidas que rigen las actividades derechos, deberes, obligaciones y limitaciones de observación electoral internacional y que no se imponen una ética o una observación ética y profesional el respeto a las normas constitucionales y legales vigentes del país anfitrión y las normas aprobadas por el organismo electoral en este caso el Consejo Nacional Electoral y por supuesto un principio fundamental la no intromisión en los asuntos internos y políticos del Estado reafirmando que nuestro rol de observadores como lo desempeñamos a lo largo de las auditorías nos rige la obligación de ser objetivos y apartidistas proveyendo como ahora lo hacemos reportes balanceados en cuanto a la objetividad de nuestra labor para a partir de ello garantizar la credibilidad de la misión y coayuvar a mantener la integridad del proceso electoral pero también reafirmar que no nos ocupa entrometernos en los conflictos internos del país ni ejercer labores de supervisión o corrección de errores sino informar observar y evaluar debemos insistir que en que nuestro papel de observadores electorales no puede convertirse en un sustituto de la fiscalización de los procesos electorales deber que le corresponde a las organizaciones con fines políticos a los grupos de electores y electoras y por supuesto al ciudadano titular del derecho político de allí que por sus métodos y alcance la observación no puede reemplazar la amplitud del control que corresponde a los representantes de estas organizaciones debemos destacar como lo decía el presidente Moscoso que dada la permanente incorporación de la tecnología en los procesos electorales particularmente visible en el caso de este país un tema de indudable actualidad es la necesidad de contar con misiones que como la del SELA están especializadas en este campo técnico electoral en este sentido como se tiene la práctica universal de la observación electoral la composición de una misión es decir las características de los observadores en lo individual determina el énfasis de la observación más política la misión probablemente significa que será más político el enfoque más experiencia acumulada en los miembros como ocurre en el caso del SELA significará una evaluación más integral y más recomendaciones técnicas a futuro así entonces la observación no sólo ni principalmente es un mecanismo de evaluación de las elecciones sino un insumo para la determinación de las áreas técnicas para fortalecer y por compartir para futuros procesos electorales adentremos a las auditorías y sobre el particular debemos señalar lo siguiente un resumen general de las 14 auditorías nos dejan los siguientes aspectos a destacar a las organizaciones con fines políticos grupos de electores ciudadanos ciudadanas medios de comunicación y a el mundo en general como los aspectos más relevantes de las auditorías destacamos una muy activa permanente y fluida participación de las organizaciones con fines políticos y la presencia de varios grupos de electores las auditorías constituyen dentro de las diferentes fases del proceso electoral venezolano aquella que lo hacen más robusto y confiable la transmisión en vivo de las auditorías hacen más transparente y seguro el proceso electoral en cuanto posibilita que cualquier persona a la que le interese seguir las incidencias de cada una de las auditorías de una manera fácil rápida y sin ni siquiera salir del lugar de sus actividades pueda despejar las dudas que suelen difundir algunos medios o algunos partidos o organizaciones con fines políticos que podrían menoscobar la tarea y la actividad de la organización electoral y del sistema electrónico de votación que rige en este país con respecto al sistema automatizado debemos destacar lo siguiente primero la intención del voto no es vulnerable el sistema genera aleatoriamente algoritmos que no permiten ver la traza del elector resguardado en la urna electrónica dos versatilidad del sistema tres sistema de contingencias de las máquinas de votación y de la urna electrónica esto es incluye la memoria removible esto significa que cualquier momento que una máquina se estropea una máquina falla una máquina por X circunstancia no llega al lugar de destino siempre se prevé un plan de contingencia aún más si no hubo fluido eléctrico y la batería no cumplió el tiempo determinado para su uso existe un plan de contingencia que impide que haya una falla y que limite el ejercicio del derecho al voto del ciudadano cuarto escrutinio de resultados cada máquina de votación genera el acta de escrutinio al finalizar el acto de votación una vez impresa se conecta al medio de transmisión dispuesto para tal fin cuyos datos son transmitidos al centro nacional de totalización quinto transmisión de resultados a través de una red encriptada que la hace segura y absolutamente confiable que contempla contingencias de transmisión en cuanto posee diversos medios de transmisión como lo veíamos en esta mañana en la jornada de la auditoría de telecomunicaciones siempre se prevé que si en el sistema de transmisión de los resultados existe una falla siempre aún hay un plan de contingencias que impide que el proceso se rompa y que se pueda generar la posibilidad de que alguien ponga en tela de juicio de que esto está afectando la transparencia y el resultado como tal de la elección no hay contingencias no solo de las máquinas sino también del sistema de transmisión de resultados que es un tema fundamental en un proceso electoral sexto mecanismos de confianza el sistema definitivamente es auditable en cada fase del proceso como lo advertía el presidente Moscoso tanto en la fase preelectoral a hoy con las jornadas de esta mañana completamos 14 auditorías y aún faltan quizá la más importante la auditoría de verificación ciudadana que se desarrolla el día de mañana y las tres auditorías que deben concluir la semana siguiente séptimo el software por cada tipo de evento se genera una firma electrónica avalada y certificada por las organizaciones con fines políticos y los grupos de electores y electoras en las auditorías de datos y software producción durante la configuración de las máquinas de votación principales y predespacho donde se comprueba el funcionamiento del sistema dentro de los avances que hemos encontrado como consejo de expertos electorales en las elecciones anteriores y las actuales destacamos primero vemos como para el año dos mil cuatro el ochenta por ciento de los centros de votación era automatizados versus el veinte por ciento manuales para el dos mil nueve se llega al cien por ciento de los centros automatizados dos la integración de los diferentes actores externos al consejo nacional electoral coayúvan a la realización del evento electoral ministerio de educación en lo que hace infraestructura corpoelec en la red de suministro eléctrico cante ve lo que hace sea comunicación y medios de transmisión y el seomvap que hace la custodia y el resguardo además como hemos advertido cada día el sistema de contingencias garantiza que haya fluidez haya seguridad haya confiabilidad en los resultados en su transmisión y en el desarrollo del proceso mismo en lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica evidenciamos una consolidación de la plataforma y su funcionamiento lo que en criterio de los especialistas de la misión del SELA posibilita que cualquier persona a la que le interese seguir las incidencias de cualquiera o de todas las auditorías puede hacerlo de manera fácil lo que se traduce en un nivel elevado de seguridad y eficacia en los protocolos y procesos implícitos de la actividad electoral adicionalmente cada auditoría se plasma en un acta que suscriben hoja por hoja cada uno de los asistentes delegados y representantes de los grupos de electores de las organizaciones con fines políticos y inmediatamente culmina la auditoría el acta se eleva a la página web del Consejo Nacional Electoral para que cualquiera pueda no sólo conocer el contenido sino verificar que lo que vieron escucharon y firmaron efectivamente es público y visible a cualquiera que tenga observaciones respecto del proceso electoral cabe señalar que a lo largo de las auditorías todas las observaciones solicitudes y requerimientos hechos por los técnicos y delegados de las diferentes organizaciones con fines políticos y de los grupos de electores de la red de observadores nacionales como del suscrito equipo de la misión del CELA fueran atendidas aclaradas y respondidas por el personal técnico del CNA y los auditores externos tan es así que en la misma acta si cualquiera de los delegados o representantes presentaban observaciones o las tenían al desarrollo de la auditoría podían suscribir el acta dejando sus observaciones pero no ocurría en la medida que cada punto que generaba alguna duda inquietud era absuelto inmediatamente era presentado por parte de los auditores externos y los funcionarios del CNA del CNE reitero a quienes hay que reconocerles no solo su disponibilidad sino un conocimiento muy completo e integral del sistema automatizado de votación en la generalidad de los casos debemos manifestar que las observaciones e inquietudes fueron de orden estrictamente técnico no escuchamos en las 14 jornadas de auditorías un solo planteamiento político no se permeó una tarea técnica como la de las auditorías por el componente político allí estaban sentados representantes de diferentes organizaciones políticas y no había en juego intereses de nada diferente al elemento de lo técnico respecto del proceso electoral algo que es difícil de creer pero que en realidad ocurre y quien lo tenga por escéptico frente a estas afirmaciones bien puede acudir a la página web del CNE y verificar que lo que nosotros constatamos en realidad ocurrió en el desarrollo de las auditorías todavía reitero que quienes hicieron parte de los equipos de estas organizaciones con fines políticos de los grupos de electores de los movimientos sociales fueron expertos o personas con formación de ingenieros o experticia en materia técnica en este sentido todas las incidencias de los protocolos de revisión se hicieron constar en las respectivas actas al final de cada jornada y en el acta de cierre de cada auditoría yo debo decirlo y lo compartimos anoche en una evaluación de estas jornadas de auditorías que difícilmente uno encuentra en otros países respecto de este sistema de auditorías un mecanismo que logre que haya confluencia de voluntades entre todas las organizaciones en torno de que el sistema electoral se blinde y para todo genere confiabilidad cabe manifestar que en todas las auditorías en las que los integrantes de la misión del SENA nos hicimos presentes en la preparación de este proceso comercial se cumplieron estrictamente dentro de lo planificado por el CNE alcanzándose los objetivos presidistos en las mismas y la pretensión del SENA en lo que hace a su componente y carácter eminentemente técnico la suscripción de los resultados por la totalidad de técnicos y representantes como lo consta en las actas se expresa en forma inequívoca esos logros tan positivos desafíos y retos que presentan estas auditorías hacia adelante y ahora parte de las recomendaciones técnicas del SENA la primera luchar en contra de la obsolescencia tecnológica en la visita que hicimos a Mariche en la verificación de la producción de máquinas encontramos como las máquinas más antiguas han ido siendo reemplazadas y esto es fundamental porque la tecnología no puede quedarse rezagada frente a los avances que el mundo en estas materias trae y esto por supuesto es importante a la hora de que las máquinas funcionen adecuadamente y que la tecnología garantice la confiabilidad y seguridad del proceso dos mantener la operatividad del parque tecnológico algo que el CNE ha logrado a través de sus componentes relacionados con este parque tres disponer del inventario tecnológico necesario para cualquier evento electoral de conformidad con el incremento al padrón electoral valga la pena advertir que una de las auditorías en las que el SENA puso mayor interés mayor lupa tuvo que ver con el registro electoral y el padrón electoral en la medida en que varios candidatos y sus equipos nos presentaron algunas quejas de cuestiones como que en las huellas o en el registro podía haber alguna situación que generara alguna preocupación en ese orden de ideas logramos hacer una jornada muy larga en el registro electoral conversar con la presidenta y los rectores frente a este tema y en esto como se hizo visible en el plan república quedó claro que todas las organizaciones tienen a su disposición el registro electoral y donde se da el tema de las huellas van a tener la posibilidad de hacer una verificación en el mismo día de la votación y luego en la jornada de auditoría de huellas posterior al evento electoral cuarto el control de calidad el 100% de los equipos tecnológicos electorales y sus componentes fueron y deben ser sometidos a una total revisión en su funcionamiento algo que pudimos visitar pudimos constatar en nuestras visitas que fueron varias a el galpón donde se producen se actualizan y se coloca el software de las máquinas de votación así como de cada uno de los componentes que lleva cada maleta de máquina de votación necesarios para su operatividad en cada mesa de votación nosotros haremos entrega oficial como lo ha advertido el presidente de las auditorías una a una pues nosotros tenemos un informe que consta en más de 60 hojas de cada auditoría de lo que constatamos de lo que se desarrolló del cual además hacen parte los respectivos anexos y que dan dan cuenta de unas auditorías con unos resultados muy importantes que le deben dar la confianza a todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos que el día de mañana en las elecciones se les hará respetar ese principio universal de uno el derecho al ejercicio del voto y dos a un elector un voto y que ese voto en tercer lugar sea el verdadero y legítimo resultado de su voluntad expresada en las urnas nosotros como lo hemos advertido no nos inmiscuimos en los sistemas internos de las controversias políticas si no ejercemos un rol eminentemente técnico presidente muchísimas gracias doctor Guillermo Reyes bien han escuchado ustedes el resultado de las auditorías que se han venido realizando mucha satisfacción para nosotros en ver el progreso constante del proceso electoral venezolano y más aún cuando hemos escuchado de los mismos delegados de los partidos políticos la satisfacción y la confianza en el sistema electoral y de cada uno de los candidatos y con que concluimos ayer con la reunión que tuvimos con el presidente Nicolás Maduro todos nos han manifestado que confían en el sistema electoral y que van a reconocer los resultados que se den el día de mañana como lo debe hacer el mundo entero muchísimas gracias iniciamos el ciclo de preguntas con Carlos Rebet venezolana de televisión muy buenas tardes bueno en principio dos preguntas la primera en relación al acuerdo de garantías electorales suscrito entre los candidatos presidenciales y sus respectivos partidos políticos qué opinión tiene el CELA sobre este acuerdo se ha cumplido cómo han visto ha sido la dinámica desde su perspectiva y la segunda pregunta el CELA dentro de todos esos procesos en los que ha participado también tuvo la oportunidad de compartir con lo que es el despliegue del plan república y conocer su opinión sobre cómo les ha parecido la logística en relación a este tema gracias bien yo voy a responder a la primera y le voy a pedir a Eugenio que responda a la segunda parte mire fue muy satisfactorio como ya lo dije que se haya llegado a firmar un acuerdo entre los candidatos el mismo que ha servido como un marco de diálogo en el que nosotros mismos participamos en algunos de ellos en que estuvieron candidatos y sus delegados en ellos pudieron manifestar tal como lo hacían personalmente como nosotros detalles como principalmente que el día de las elecciones no estén a menos de 200 metros como le indica la ley los puntos de propaganda de los partidos políticos lo cual fue aceptado y ratificado por todos quienes están participando en la contienda electoral el otro tema era sobre el acompañamiento que hacían a las personas con discapacidades que muchas veces se tenía el pensar que esto era un abuso podía una persona acompañar a muchos de ellos y que esto podía traer consigo inconvenientes también la autoridad electoral ha puesto énfasis en que se va a cumplir de que una persona solamente puede acompañar a otro a votar porque lo necesite y esto pues han sido aceptaciones y los demás puntos que se han ido presentando han sido absueltos ya sea en los en los en los organismos seccionales como en el consejo nacional electoral nosotros consideramos que haber firmado ese acuerdo y no haberlo roto ninguno de los candidatos hasta el día de hoy es una muestra de que este país va por mejores rumbos democráticos cual es el anhelo de todos nosotros muchas gracias buenas tardes en relación al despliegue del plan república en este proceso electoral como lo hemos hecho en otros procesos electorales en la hermana república de venezuela hemos constatado el desempeño del plan república y definitivamente es un desempeño exitoso impecable un desempeño en el que las fuerzas armadas de venezuela aseguran garantizan que la logística llegue a cada una de las latitudes que se acondicione cada uno de los centros electorales que se habilitan para el sufragio y que las condiciones de protección de seguridad estén plenamente garantizadas además esto es parte de la cultura cívica de la cultura política de la sociedad venezolana el que una institución armada que cuenta con el prestigio de las fuerzas armadas de venezuela acompañen como lo ha venido haciendo históricamente en el proceso de organización acondicionamiento distribución logística protección seguridad de cada uno de los centros de votación de las rutas de despliegue del material logístico por lo tanto hemos podido constatar de ese buen desempeño del plan república yo quisiera hacer dos anotaciones a una relacionada con el plan república en una de las visitas que hicimos en la misión del cela a comienzos del mes de mayo y fruto de las reuniones con uno de los equipos de la campaña de un candidato a la presidencia se nos insinuó la importancia de que se convocara el plan república y nosotros en reunión con la presidenta del CNE le transmitimos la inquietud y efectivamente esa reunión del plan república se hizo entre otras a instancias y a petición no es que el CNE no pensara ni no fuese a convocarlo sino que también tuvo mucho que ver el interés de que se lograra aceptar la pretensión de una de las campañas lo mismo que en el tema de discusión de los famosos puntos rojos en las partes de afuera de los centros de votación se planteó el tema nosotros lo transmitimos al CNE y como ayer en una reunión con el presidente y los miembros del tribunal supremo de justicia al conversar con la sala electoral encontramos que existe una discusión de carácter jurídica sobre si deben ser 200 o 500 metros con base en la última reglamentación pero que se ha insistido se van a respetar las distancias que hoy la norma establece para efectos de dar plena garantía a todas las campañas en cuanto a que se respeten las distancias frente a los centros de votación Andrea Rondón ANTV Buenas tardes mi pregunta va en base a cómo definirían la democracia en nuestro país debido a que ya en menos de un año se han realizado cuatro procesos electorales en los cuales han estado presentes como observadores en todas las diferentes auditorías que realiza el Consejo Nacional Electoral y también cuáles serían sus expectativas para este proceso del día de mañana en comparación a elecciones anteriores gracias por favor el doctor Walter Araujo expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador miembro del SELA Sí, muchas gracias como bien lo apunta en su pregunta el SELA ha venido acompañando estos últimos procesos electorales tal como lo manifestaba el doctor Reyes nuestro trabajo de análisis de evaluación y de gestión se centra fundamentalmente en los aspectos técnicos legales de los procesos electorales democráticos de Venezuela evidentemente los juicios de valor sobre todo un marco conceptual se ajusta y se tiene como un eje central de procesos que lógicamente están contenidos en la legislación venezolana por lo que el cumplimiento a través de la normativa electoral y del impulso de las decisiones que toma el Consejo Electoral Nacional la autoridad rectora de los procesos electorales da en el cumplimiento de las diferentes fases de las diferentes etapas de cada una de la normativa electoral permite desarrollar un proceso electoral democrático y eso es lo que nos corresponde a nosotros como acompañantes internacionales más enfocados en el carácter técnico a señalar el cumplimiento y verificar el cumplimiento de estas normas paso por paso por lo tanto está recogido en los informes que periódicamente nosotros hemos venido elaborando toda la descripción y el elemento normativo en las etapas de su cumplimiento auditoría por auditoría en las diferentes fases del proceso y ya corresponde al pueblo venezolano a los actores políticos los partidos políticos electorales venezolanos a las autoridades venezolanas a la autoridad electoral el poder calificar en conjunto el nivel y la calidad de una democracia la cual siempre tal como lo expresaba el presidente maduro el día de ayer ante la presencia de todos los observadores o acompañantes que estamos aquí en venezuela para acompañar el proceso electoral para acompañar al pueblo venezolano toda democracia puede ser mejorada es perfectible y puede ir mejorándose en el desarrollo de cada evento electoral Manuel Covela Benevisión Buenas tardes ayer se realizó de acuerdo al cronograma electoral la instalación de las mesas electorales en todo el país quisiera saber ver si ustedes le hicieron seguimiento a este proceso y qué balance pueden dar también evaluando si vieron que el personal los miembros de mesa estaban debidamente capacitados y si también estaban allí presentes los testigos de mesa gracias perdón va a responder el doctor augusto aguilar expresidente del tribunal supremo electoral de honduras nosotros hemos acompañado en varios procesos electorales a la institución rectora de los procesos electorales de Venezuela y una de las características que distingue precisamente al sistema electoral de este país es la gran preocupación que siempre han tenido por capacitar a las personas que administran en todos los niveles el proceso electoral quiero decirles que quiero resumir en tres puntos muy importantes que caracterizan desde nuestro punto de vista al sistema electoral venezolano comparándolo con los otros países de América Latina en primer lugar en el sistema electoral venezolano se ha incorporado la tecnología más moderna esto le permite ser muy ágil en todas las etapas de los procesos que administra en segundo lugar es importante destacar que este sistema es el más auditado con la participación de las fuerzas políticas y eso hace o se traduce en una mayor confiabilidad de las elecciones o procesos electorales y una tercera característica es la excelente organización contestando a la pregunta y esa organización muy ágil muy eficiente permite o le ha permitido poder organizar y administrar varios procesos electorales en poco tiempo de tal manera que nosotros creemos que esta institución y el sistema electoral venezolano tiene muchos puntos a su favor comparado con el resto de los países del continente yo quisiera agregarle al periodista un siguiente una de los de los puntos a favor que tiene este país en materia electoral es que utiliza la experiencia de sus jurados o miembros de mesa de procesos anteriores de capacitaciones anteriores para ser utilizados en los siguientes eventos electorales eso hace que esos miembros de mesa conozcan el funcionamiento desde la instalación hasta el cierre una gran preocupación que existe en muchos países digo el caso por ejemplo colombiano nosotros hacemos sorteos de jurados de votación entre todas las cédulas de ciudadanía y al que le tocó ser jurado puede que nunca haya sido jurado lo cual hace que tenga que comenzar de ceros el proceso de capacitación acá por regla general quien ha sido miembro de mesa repite pero además lo pudimos observar a lo largo de las diferentes misiones que hicimos que esos jurados tienen unos coordinadores en una especie como de sistema piramidal que van capacitando de arriba hacia abajo y se van actualizando en las nuevas reformas o actualizaciones del sistema especialmente que la instalación sea rápida y que la transmisión fluya sin ninguna dificultad y que las reglas de la ley se cumplan por base en esa preparación que oportunamente se les brinda ayer observamos todos los observadores los políticos como nosotros los técnicos electorales en la actividad de instalación como estaban presentes los miembros del jurado y cada uno del centro de la mesa votación y como cada uno conoce perfectamente su rol el del presidente el del secretario el del vocal el del suplente y eso es un punto muy favorable advirtiendo también que los miembros de mesa tienden a ser como así lo dispone la norma y los acuerdos de diferentes organizaciones con fines políticos y grupos de electores lo que genera que entre todos ellos haya un sistema de balance y contrapesos que no quede uniformidad de miembros de mesa de una sola organización para finalizar Madeleine García Telesur Hola, buenas tardes quisiera preguntarles aun cuando hemos escuchado la exposición de ustedes si existen o no garantías electorales y esto se lo pregunto porque es el argumento de un sector de la oposición para no participar decir que no existen garantías electorales y también el argumento de algunos países la Unión Europea entre otros de decir que van a desconocer los resultados parafraseando un poco lo que dijo ayer Zapatero existe un prejuicio quisiera la lectura la posición de ustedes frente a lo técnicamente hoy explicado y que mensaje le envían a pocas horas de la elección Muchísimas gracias como siempre lo hemos manifestado la misión del SELA es invitada absolutamente a todas las elecciones de América Latina y nuestra misión es eminentemente técnica no hacemos juicio de valor sobre la actuación que puedan tener políticos de cada uno de los países nosotros ya hemos dicho en ocasiones anteriores que respetamos la decisión que tengan partidos políticos o personajes políticos de no participar en una elección puede ser eso su estrategia y esa estrategia pues hay que respetarla pero pasa a ser una estrategia eminentemente política consideramos también y lo hemos dicho que organismos como la OEA luego de haber trascendido en este país incluso como observadores electorales y de haber tenido un gran rol se fueron ligando a los a los procesos políticos es decir que comenzaron a formar parte de la discusión política interna del país eso los fue descalificando automáticamente para poder ser observadores consideramos que ningún organismo internacional ni la ONU ni la OEA pueden sus secretarios generales tomar partido sobre una posición política de un país ya que ellos lo que hacen es representar a todos los miembros hemos visto en la OEA que existe un grupo de países que se oponen al gobierno venezolano que se oponen a estas elecciones que desconfían de estas elecciones pero hay otro grupo de países que si confían en el gobierno venezolano que si confían en las elecciones de este país y pues las decisiones son netamente políticas de estos organismos y nosotros consideramos que eso es algo que no debe suceder y pues sin duda perjudicado al juego político internacional que se debe mantener imparcial y que consideramos nosotros debemos dejar que cada país libremente tome sus decisiones y enrumbe su destino muchas gracias el Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación escuchamos palabras de Nicanor Moscoso presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica en lo que ha sido esta ruta de prensa para ofrecer un balance antes de las elecciones del día de mañana en relación específicamente a la participación en 14 auditorías nosotros escuchábamos durante este balance que no hay nada que recriminar por parte de esta organización que todo se dio de acuerdo a lo establecido incluso todas las organizaciones con fines políticos nacionales que están participando en la contienda presidencial tuvieron espacios sus técnicos una amplia participación para trabajar en cada una de esas auditorías de igual manera lo decía Guillermo Reyes también integrante del CELA ex presidente del Poder Electoral colombiano que la intención de esta organización en ningún momento ha sido intervenir de forma abierta a los asuntos internos de Venezuela mantenerse siempre al margen y respetar todo lo establecido por el árbitro en este caso el Consejo Nacional Electoral al final estarán entregando un documento que contiene más de 60 páginas y describe cada una de esas auditorías de las 14 en las cuales se participaron y darán detalles de lo que fue cada una de estas participaciones el llamado como lo han dicho antes de pedir esta rueda de prensa para que el día de mañana los venezolanos y venezolanas ejercen su derecho al sufragio tal cual lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nosotros vamos a estar muy pendientes desde acá desde el Centro Internacional de Prensa para llevarles todos los detalles de lo que ocurra a pocas horas de las elecciones para escoger a la del nuevo presidente de la República y también a los diputados y diputadas a los consejos legislativos estadales con esto vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios y continuar con nuestro operativo voto 2018 el pueblo decide que Gracias por ver el video.